El AXIDE ¿Para arriba? ¡Vamos! 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 ¡Un zurdo! ¡Un zurdo! ¡Poseído! ¡Vete! 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 ¡Vale, vale! ¡Baja! ¡Este ha menetado mucho! Yo tengo una... Es como cuando nosotros comprábamos que las flechas... y hay que consiga que se revista de mediante que hace mucho frío se apaga en el camino a mi me gusta la de Rambo, la que pega un flechazo y queda 5 milagrita en fila y explotan, o un flechazo y hambrea, o algún tipo de algo que más o menos va a pasar y está la forma si tú le metes una alfa de... no tienes llamo la de sobreparme Ese, está decidido, aparcaremos aquí si, ahí, en todo el centro vuelve a tirar vamos a ver, apartemos esta mesa un poco para que el último caballero quepa por este lado vamos a ver a mi me pareció muy alto para morir vamos a ver yo sé que el año pasado a partir de que salía javi las dais la verdad es ancha y ponte y ponte y ponte claro, claro vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver son los los que les hagáis como la pesa de la cinta real el que es la gente es la real le ha clic pero la verdad es que apreciate mucho los que me gusta en mi me gusta vamos a ver pero vamos a ver ¡Vámonos! Lucio, ¿te queda al final alguien o qué? ¿Te queda alguien? ¿Cómo que se te queda alguien? Que si te queda alguien. Queda uno. ¡Vámonos! ¡Venga, formación! ¡Venga, vamos! El verde es aquel de allí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fijo! ¡Vamos todos! ¡Nos cuentan los infieles! ¡Muerte a los infieles! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.